¿Ves preocupante lo de Enrique y Miquel? Hombre, preocupante sí, la verdad porque una cosa es no estar bien y otra cosa es estar mal Me ha quedado muy cuñado Sí, sí, la verdad que sí Un vaso es un vaso, ¿no? Un plato es un plato Un punto intermedio, aunque sea no sé Han estado mal Landa venía de estar enfermo eso dice pero hombre, no sé Es verdad que puede pasar que lleguen bien al Tour y que en el Tour estén bien, pero a ver, es que ya les conocemos y no suelen ser ciclistas que que no se recuperen Sí, pero más, joder es verdad que ha tenido recuperaciones así muy repentinas sobre todo en la Vuelta a Ciclista a España pero en el Tour, que es una carrera que ya de por sí le cuesta pues la verdad decir que no que es normal y que en el Tour va a estar bien y que entra dentro de lo previsto pues no me suena increíble No entra dentro de lo previsto O sea, acabar a 8 minutos de Vingegaard y a 12 respectivamente no entra dentro de lo previsto de Dauphiné y bueno, si Landa ha dicho que ha estado enfermo pues obviamente hay que creerle pero es que insisto es que quedan 3 semanas es que el propio Vingegaard te dice hombre le preguntan ahora en Meta ¿está el trabajo hecho? y dice hombre aún quedan cosas por pulir hay un poco de trabajo por delante pero bueno el principal trabajo está hecho en cuanto a preparación se refiere Ostras si acabas a 8 minutos porque Dani Martínez por ejemplo es que yo no lo veo como un candidato al podio yo nunca lo he visto porque es un tío que es súper irregular porque tiene estos días que o sea su cabeza sus piernas desconectan y dicen bueno ya está y luego te hace unos etapones también pero pero yo creo que no es lo mismo o sea el caso de de Mikel y de Enric a mí me preocupa más el de el de Enric más que el de Mikel Landa porque Landa bueno es vamos a decir que esa diferencia de edad que hay entre Enric y Mikel pues ahí sí que se puede notar un poquito más esa veteranía de Mikel Landa que a veces bueno cuando corría con Sky y Miguel corrígeme pero no hacía grandes aproximaciones al Tour y luego hacía no normalmente venía del Giro y entonces no corría nada entre el Giro y el Tour entonces claro hubo un año en Movistar el primer año en Movistar hizo la Vuelta a Suiza y se quedó a punto de ganar una etapa pero claro estábamos hablando del mejor Mikel Landa ese Landa ya no existe ese Landa pasó ese Landa ya fue y ahora estamos ante la versión 2.0 de Mikel Landa que es lo más parecido a Carlos Sastre que yo he visto en mucho tiempo así que bueno igual llega con 33 años y son los años que tiene Landa y son los años con los que Sastre ganó el Tour pues igual llega el día del call de la Loce en el Tour y se marca ahí un Carlos Sastre cosa que dudo pero que en caso de suceder bueno yo el día que vi la llegada de la etapa la primera que gana Vingegaard en Salim Lesbend que es un grupo de 16 y de repente veo penúltimo Mikel último Benotti bueno pues la realidad más absoluta en un sprint de 15 Benotti y Landa quedan 16 y 17 perfectamente entonces o sea es un corredor que tiene su manera también de de correr y que habrá enfocado el Tour para la mitad de la segunda semana el problema yo por ejemplo a Mikel Landa no sé si lo veo tanto como aspirante al podio yo aquí en este programa siempre he dicho que me ofrece más dudas la realidad pero que luego tiene una capacidad increíble innata para para apañárselas y estar ahí pero en el Tour bueno no sé tengo que verlo o sea siempre me ha desperto más más dudas en los últimos años Enric sí que me parece más preocupante o sea verle así es que ha perdido tiempo en todas las etapas importantes y la crono yo estuve preguntando ahí a Movistar y me dijeron que no no que es que fue fue un mal día Jorgensen se ha pegado por cierto una leche importante que es la cadera que ya veremos cómo se recupera la crono fundraba pero Movistar tiene buen equipo o sea si si Lazcano que estará en Suiza y algo hará seguro si Lazcano Pedrero en la condición que está en el Dauphiné Jorgensen se recupera y llevan a Cortina o a Aramburu ostras que les den libertad por Dios si por la virgen de los remedios o sea que no les pongan a cubrir a Enric más que sí que le arropen que le echen un cable pero que no condicionen todo su Tour de Francia a lo que pueda hacer más en la general porque porque me parecería un vamos una una absurdez darle a más siete Gregorio para que sea quinto en el Tour vamos espero que Movistar haya aprendido de los errores del pasado y y corran a ganar etapas a través de fugas saliendo desde casa pues querrán hacerlo bien y tal así bueno espero que no sé es que Enric deja muy frío mira que el año pasado al final acabó ahí genial y peleándose con Pogacar el Lombardía y ganándole el Giro del Emilia y y este año empezando bien la Vuelta a Andalucía atacando intentándolo también en la Tirreno donde la el que se acortase la etapa reina por viento le vino mal pero es verdad que luego desde la Tirreno no ha vuelto a reencontrar su mejor versión y ha estado bastante desdibujado es que ojalá que que todo cambie pero pero es que me remito a las palabras de Wengelgar o sea quedan tres semanas tres semanas un mes pongamos para llegar pero sabes lo que pasa que es que aquí en este Tour de Francia no te vale llegar corto de forma la primera semana es que en este caso concreto en el de este en el de este año no te vale hasta el puy de Dom va a ser una escabechina va a ser una escabechina en otras ocasiones pues llegas corto de forma y dices bueno tengo una semana para entrar en competición que eso le viene muy bien también a Miquel Landa sí que es un tío que con competición con días de competición gana muchos enteros pero pero la realidad es que pinta pinta regular pinta regular es la realidad así como con Carlos Rodríguez que hemos dicho que es una es una alegría verle así con estos dos pues es más más difícil ojalá que que cambie y los tengamos ahí peleando por el podio si yo me dormo me ve y el fe si por de or no me sent y vos no